¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a Seto Corsa, mi nombre es Glosso y vamos a pasarlo bien. Y en el día de hoy estamos en una nueva edición de la serie sobre el asfalto, estamos en el circuito de Solitude, disculpad, 1964. Y bueno, vamos a pegarle un repaso porque tiene muy buena pinta este circuito clásico. Es como una especie de circuito interurbano y tal, no lo había probado jamás. De hecho, he probado muy poquito de este circuito, solo para ver que funcionase perfectamente bien. Y bueno, vamos a darle caña, estamos con el Honda NSX Type Rd 1990, que ya sabéis que me encantó en el análisis sobre el asfalto, en la última edición de sobre el asfalto que subí al canal. Va muy, muy, muy bien, sube de vueltas, que es una jodida pasada, vamos a tener mucho cuidado por aquí. Ya os digo, no me lo conozco, he probado muy poco, simplemente que funciona así poco más, así que no he llegado ni a pegar una vuelta. Me vais a perdonar si la conducción no es la mejor, ¿vale? Pero, bueno, pues por lo menos podéis ver el circuito, lo tenéis para descargar en Asetocorsa.net. Como os digo, siempre, siempre os digo dónde podéis descargar los mods de Asetocorsa. Ya sabéis que no pongo links de descarga en ninguno de mis vídeos, pero sí que me podéis preguntar. Oye, pues de todos modos, que ya lo digo en los vídeos donde lo podéis descargar, pero, pues yo qué sé, si no os habéis enterado. O si, pues, habláis otra lengua y estáis viendo el vídeo por ver el mod en cuestión, pues me lo preguntáis y os responderé en el idioma que sea, como pueda, ¿vale? Y ya está. Mientras sea algo fácil, ¿vale? Inglés, español o castellano, catalán y algo de italiano, pues vamos bien. Ya como sea otro idioma, ya pues me jode en vivo, pero bueno, algo haremos. Con el inglés normalmente más o menos nos entendemos todos y si no, pues utilizamos el traductor de Google y ya está, ¿no? Tampoco es muy recomendable porque el traductor de Google traduce como le sale del nabo, pero bueno, oye. Yo intentaré ayudaros, ya os digo, me podéis dejar las preguntas o los comentarios tanto en la descripción del canal como vía Twitter o en la página de Facebook. Ya sabéis que tenemos, pues, por Twitter, arroba GlossoGamer y GlossoGamer en Facebook. Me podéis buscar por allí y me podéis dejar todos los comentarios que queráis. Vamos a empezar a hablar un poquito porque si no me enrollo y se me va el santo al cielo. No sé cómo va esta curva, así que voy a reducir un poquito aquí, ¿vale? Perfecto. Tiene muy buena pinta este circuito, muy... ¿Veis aquí? Hay como una zona de edificios así. No sé dónde cojones está ambientado este circuito, pero mola bastante. Tiene, por lo que estamos viendo, ¿vale? Por lo que estamos viendo ahora mismo en directo, tiene rectas muy largas en las que meterle mucha, mucha caña. ¡Uf! ¿Qué es lo que he hecho? Vale, que me he equivocado y he metido punta-tacón en quinta en vez de en tercera. Bueno, no pasa nada, son fallos y gajes del oficio porque voy comentando aquí y se me pira la pinza. Que no veáis cómo se me pira la pinza, pero bueno, por lo menos no hemos roto el motor, que es lo importante. Vamos a continuar una frenada bastante fuerte para la recta tan larga con la que veníamos. Vale, metemos punta-tacón segunda, ahora sí. ¡Uf! Aguantamos un poquito el acelerador. Tiene muchos detalles, aunque pues de bastante poca calidad, he de decir. Por ejemplo, esa gente que había ahí, esos espectadores, eran planos, eran una textura plana, una foto. Y el tío que estaba pescando en el lago, no sé si os habéis fijado, si no, echar un poquito para atrás el vídeo. Estos también son más planos que la hostia, ¿vale? Pero bueno, cumplen, ¿vale? Por lo demás, las texturas son aceptables. Es decir, que no son nada del otro mundo tampoco. Gráficamente no es ninguna maravilla, pero cumple con su cometido, que es lo que interesa en un simulador. Lo he dicho muchas veces, cumple perfectamente. Y bueno, ¿podría ser mejor? Podría ser mejor, claro que sí, podría ser mejor. Siempre, todo en esta vida, al final siempre puede ser mejor, pero nos lo estamos pasando bien. Yo me lo estoy pasando bien, estoy disfrutando de este circuito. Tiene algunas zonas así un poco más reviradas. Es muy rápido decir que es muy rápido. Tiene algunas frenadas bestiales y algunas curvas que hay que, disculpad que tengo la garganta un poco fastidiada, que hay que trazar con mucho tino, ¿vale? Por ejemplo, esta nos podríamos haber salido de frente y haber volado, literalmente. Me vais a perdonar, pero es que estoy comentando y no me centro, no me centro nada a la hora de pilotar. Es bastante complicado, ya lo he dicho en más de una ocasión, que normalmente tú cuando pilotas a según qué niveles, pues si vas conduciendo tranquilamente no. Pero si vas así a toda hostia y encima no te conoces el circuito, pues ¿para qué queremos más? Estar hablando aquí sin parar, para realizar un comentario ameno. Ya hemos llegado al final, sí, perfecto, ¿vale? Pues aparcamos aquí y listo, lo metemos dentro. ¡Qué leche! Vamos a meterlo dentro en las cocheras. Esto parece en cuadrigas, más que cocheras. Esto de aquí a la derecha. Ah, bueno, son... no sé, no sé qué cojones es. Pero bueno, muy recomendable. Lo tenéis, ya os digo, en asetocorsa.net para descargar un circuito más que añadir a vuestra lista de circuitos para Asetocorsa. A ver, que no me la quiero pegar por aquí. Perfecto. ¿Esto qué leches es? Son como tendretes o algo así, ¿no? Pero bueno. Todo muy rollo clásico, ¿no? Como bien dice, de los años 60. Y está muy, muy, pero que muy bien. Así que nada más. Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Por cierto, ¿veis las nubes que...? Ya, ahora voy a aprovechar, ¿eh? ¿Veis las nubes que se ven? Eso antes en Asetocorsa no pasaba. Y le da un toque muy, pero que muy, muy guay. También he de deciros que los chicos de SimTracks en sus circuitos han sacado sus propios archivos del weather.ini, ¿vale? Que es un archivo que tiene Asetocorsa precisamente para ambientar eso. ¿Veis las nubes que se mueven y tal? Pues con la última versión, la 0.6, creo que es de Pére Grosé Mandagaut, o como se diga. Me vais a perdonar, pero francés. No tengo ni la más remota idea. Pues han sacado su propio INI. Ya os explicaré cómo realizarlo, ¿vale? Porque hay que hacer un backup del original de Asetocorsa. Y instalar el propio de los chicos de SimTracks, ¿vale? Con niebla y con más efectos del tiempo y tal, que son muy chulos. Pero ya os digo que en esos temas hay que tener cuidado porque la podéis cagar bastante. Ya os explicaré cómo se hace. Así que nada más, lo he dicho. Muchas gracias a todos por verme. Suscribíos al canal si queréis estar al día de las series como Sobrevive Novato, las que tenemos de Asetocorsa, Assassin's Creed 2, viene Sombras de Mordor y mucho más. Dadle like, comentad y compartid que se agradece. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!